¡Viva! ¡Venga! 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 ¿Ibi fue? Sí. El novio es de... de ojito. ¡Sol! Es igual. Pero, ¿el novio es de gordito? ¿De barbita? ¿De higotita? Sí. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pinta 40. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿Pinter Cinema? ¿Qué? ¿Cuál? 30, 40. ¿Cómo va a ir? Pinta de... Precio citado. Ya no sé de respuesta película, boludo. No. ¿Sí? ¿Se estrenó hace película? No, boludo. No está más en cartelera. Se estrenó hace como un mes. No, boludo. ¿Qué? Sí, no, boludo. ¿Qué?